Estamos viendo el deterioro de la fe en el Frente Amplio, en el pueblo, un cierto enojo, que desgraciadamente lo hacen extensivo a toda la clase política. Todo el mundo dice que todos son iguales, son unas sinvergüenzas. Y en ese marco nosotros vemos que nuestra unidad popular crece, adhiere gente importante a nosotros, y venga quien venga, el programa no se toca, la ética no se toca y el camino no se toca. Nosotros nos importa mucho tener una bancada en ambas cámaras, pero ante todo mantener un instrumento que trata de estar vacunado de cosas muy feas que han pasado en el partido de gobierno y en los gobiernos anteriores. Tratamos de mantener una línea netamente artiguista, de apoyarse en los recursos propios, de desarrollo de la industria local, de frenar la sumisión ante el capital extranjero, la extranjerización de la tierra, frenar la expansión muy peligrosa del monocultivo forestal, frenar todo ese veneno de agroquímicos que nos están llenando de cianobacterias, y bueno, pelear solitos por ahora contra la ley de riego, que blancos, colorados, independientes y Frente Amplio votaron juntos, y que nos parece que es una amenaza terrible contra los pequeños productores que nos quedan. Creo que la responsabilidad con que ha actuado nuestro diputado expresa realmente en lo que es nuestra línea de trabajo y por qué, aprovechando el balotage, queremos reforzar la bancada, sabiendo que la ciudadanía puede votar tranquilamente diputados y eventualmente senadores de la Unidad Popular y después reservarse para noviembre el voto presidencial que quiera. Gracias por ver el video.